Seguimos emocionadísimos porque ya mañana se define quién será la nueva ganadora. Ahora sí, estamos listos. Sí, sí, Andrea, ya me puede decir, Osmel, por favor, cuáles son tus cinco candidatos. Osmel, desde la mañana, es que quiero saber, yo vine aquí a trabajar, a saber exactamente, a aprender de reina, porque es mi primer Miss Universo y van a haber 30 más. Yo aquí no dejo de venir. Yo estoy seguro de que la que ya te voy a decir, a ti te va a gustar. Vamos a arrancar primero, me vas a decir las cinco y al final me dices tu predicción. Sí. ¿Estás listo? Vamos a arrancar con Colombia. Yo no tengo vista, de acuerdo a lo que yo vi en el escenario, de su proyección, de su desenvoltura en el caminar, en el... ¿De Colombia? Sí, en tras de baño y en tras de noche. A mí me gustaron cinco, que son Nicaragua, Colombia, Tailandia, la de aquí fue a dar un golpe y me falta una. Bueno, pero ¿qué te parece si vamos analizando una por una? Y háblame de Colombia, para empezar. Pero Colombia, como mamá, que es un nuevo... Formato. Formato que han hecho para este concurso, me parece que es la mejor de todas. Sí. Además tiene una cara espectacular. Guapísima. Tiene una presencia tremenda. Fotografía increíble. Tiene un cuerpazo, a pesar de que es mamá. Y aparte, cuando la conocimos en el escenario de los talleres, buenos días, ¿cómo está? No se derrite. Sí. No se derrite. Aparte, la personalidad que ella tiene, el mensaje que está dando, me parece un mensaje muy importante. Lo mucho que ha cambiado de su nacional, que yo fui parte del jurado ahora, ha sido un crecimiento tremendo. Así que yo le auguro muy buenas cosas. Andy, a la que también le auguro buenas cosas es a El Salvador. Óyeme, lo está haciendo muy bien, Osmel. Lo está haciendo muy bien. Es más, en tras de noche, caminó divino. Se ve que es una muchacha que tiene clase. Sí. Tiene mucha seguridad también en el escenario. Y entonces eso se ve en su manera de caminar, de moverte. A mí me encantó cuando salió en tras de noche. Sí. Más que en tras de baño. Yo creo que lo hizo muy bien en ambas. Y ayer en traje típico también. El traje le ayudó, pero la personalidad y la presencia que tiene definitivamente... Es importante. ...le ayuda. Ella se crece muchísimo en ese escenario. Esa no va a quedar atrás. Esa va a estar ahí en la primera. Ella va a estar ahí, exactamente. Y no necesariamente porque es la sede, sino porque la chica la verdad es que se lo ha ganado. Otra que lo está haciendo tremendamente bien es Puerto Rico. ¿Qué les parece Puerto Rico? Eso es lo que me faltó, ¿no? Puerto Rico. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, Puerto Rico, tú sabes, cuando empezó el concurso en Puerto Rico, de mis Puerto Rico, yo seguía por las redes a una niña que se llamaba De Toa Baja, que era muy linda, ¿no? Y cuando vi el evento, la sentí floja. Y esta salió. Digo, esta tiene lo que tiene que tener una Miss Universo, una fuerza de entrada. Yo siempre decía a las venezolanas, mira, ¿tú sabes lo que es muy importante? Aparecer. Exacto. Aparecer con la planta de los pies. La belleza empieza en la planta de los pies. Plantarse y ahí sentir que esa mujer no es bella del universo. Exacto. Ya lo proyecta. Y eso lo tiene Puerto Rico. Sí está muy preparada y lo que tú dices también tiene mucha fuerza. Otra que cuando sale, que también tiene esa fuerza y se cae el estadio completo, es Nicaragua. Nicaragua tiene muchísima fuerza. Cuéntanos. Nicaragua, desde que yo la vi en las fotografías, yo decía, ¿qué tal será esta muchacha? Y cuando la veo ahora desfilando y presentándose, es una maravilla. Es una maravilla. Es la favorita de muchas, muchas personas. Además, sería muy bueno que ganara alguna vez uno de estos países que nunca a duras penas clasifican. El Salvador y Nicaragua están con muchísimas posibilidades. Y por último, Tailandia. Tailandia también tiene mucha fuerza. Tailandia es una belleza. Allá hay unos preparadores de MICE que son muy buenos y las preparan maravillosamente bien. Esta niña viene también de haber ganado. Ganó otro concurso internacional. Entonces, ella sabe cómo es la situación, cómo es la cosa. Sería por primera vez un back to back, lo que casi hace Andy. No, pero ahorita está Estados Unidos. Ah, no, entonces, no back to back de país, sino de ganar un concurso y después ganar el otro. Nadie lo ha hecho, en realidad. Hemos concursado chicas que hemos quedado muy lejos, en mi caso, en Miss Mundo, que quedé en segundo lugar. Y luego ya ganamos el Miss Universo. Pero nunca nadie ha intentado hacer lo que ella está haciendo, así que a ver cómo le va. No va a llegar a tu nivel. No te preocupes. No te preocupes. Lo que queremos es que la que gane sea merecedora. ¿Por qué tú no quedaste en Miss Mundo como caradora? Yo pienso que yo era muy joven. No era mi momento. Y ya veremos si es el momento de Tailandia para llevarse esta corona. Mañana, rápidamente, dime, ¿para ti quién se lo lleva? Nicaragua. Nicaragua. Ojalá dice que Nicaragua se lo lleva. Bueno, mañana vamos a saber realmente quién se lleva esa corona. Yo también creo en Osmel. Se lo lleva a un país de Centroamérica. Recuerden, mañana, seis de la tarde, tres pacíficos.